Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de VirtualMental11 Estamos aquí de nuevo con Final Fantasy 7 En el que creo que es el capítulo 6 de la serie Y vamos sin más a darle Recordemos que lo dejamos... Bueno, aquí hice dos... Vale, vale, ya me acuerdo Aquí era para repetirlo del Mercado Muro para que escogieran a Cloth Que al final cometió un pequeño error y cogieron a Eris, me parece Y nos quedamos justo en el cementerio de Terenes yendo a salvar el Sector 7 Recordemos que iban a explotar la placa Y a acusarnos de haberlo hecho a Avalanche a nosotros Así que vamos a ver si podemos salvar el Sector 7 Bueno, recordemos que antes, en el anterior capítulo, dije que había un par de secretillos No muy importantes Y los vamos a ver justo ahora En ese barril que vemos en la esquina superior izquierda Sé que hay una pantalla sonora, me parece Posción S, la pantalla sonora está en otro barril más adelante Así que bueno, vamos a avanzar Seguramente nos comeremos algún combate en el camino Pero bueno, tampoco creo que sean muchos Y van a ser unos bichos... Creo que eran una especie de murciera o algo así Ahora lo veremos Que creo que eran bastante duros Sí, ahí tenemos esa especie de mini-dragonantes Y los fantasmas, que tienen bastante evasión Y luego se vuelven invisibles y se hacen intargeteables Es mejor atacarles con maquia Ya estoy cagándola con los controles Ahí se ha vuelto invisible un momentito Luego se volverá invisible mucho más tiempo Con Tifa vamos a estar todo el rato intentando robar Porque hay veces que nos dropean objetos muy buenos Los que me interesan Creo que recuerdo más o menos todos Pero aún así vamos a robar al mayor número de gente posible Hasta que no suba las stats Mira, ahí tenemos un Eter Hasta que no suba las stats Creo que era de destreza o algo así Seguramente robará muy poco O sea, con un porcentaje muy bajo Pero bueno, vamos a intentarlo aún así Vamos a curar un poquito a Ares Que está jodida Aunque tiene el límite Prefiero guardármelo para más adelante Y seguir haciendo rayos A ver si puedo quitar Ahí está Bien, ahí vemos como la materia recuperar O sea, la magia cura Combinada con la materia todos Es una combinación bastante interesante y muy buena Básicamente hace lo mismo que el límite de Ares O sea, es una combinación que nos interesa muchísimo Bien, ahí cae el enemigo No hemos tenido demasiado problema Porque hemos estado utilizando magias Ya que los fantasmas en cuerpo a cuerpo Aparte que esquivan mucho y tal Con lo de la invisibilidad Aunque lo han hecho muy poco Esquivan todos los ataques Vamos a meterle un Eter El que acabamos de coger precisamente A Ares para que pueda seguir haciendo rayos Bien, ese barril que tenemos aquí Normalmente pasaríamos de él Pero sí que tiene una pantalla sonora Ahí está, pantalla sonora Todavía lo recuerdo bien Y vamos a continuar Vamos a ir hacia abajo primero Para coger ese objeto Que de otra forma no podríamos cogerlo Creo que se bajaba por aquí No Vale, entonces Hay que ir por delante y luego bajar Vamos a ver el siguiente combate Tenemos a la Tifa en estado de tristeza Así que su límite va a tardar Un montón en cargarse Pero bueno, no nos preocupa de momento Vamos a ver si podemos robar otro Eter Estos son resistentes al rayo Así que con Ares Aunque quite poco Vamos a atacar Ah, bueno, tengo el límite Voy a tener que seguir haciendo rayos Aunque quiten poco Y con Tifa siempre robando Voy a ver si puedo quitar El target Ahí está Bien, Tifa el límite Y eso que tiene El estado de tristeza puesto Así que, bueno Lo vamos a guardar para el siguiente combate Porque de hecho ya está muerto Y vamos a ver Nivel 11 Vamos subiendo un poquito de niveles Decir que aquí No es como en FNA8 Que en FNA8 Los enemigos suben Con el nivel de nuestro personaje Sino que aquí Los enemigos tienen niveles preestablecidos Juraría que se podía bajar por aquí Pero es que no me deja He perdido un poco el tiempo Pero bueno Me coma ahí un combate gratis Seguramente pueda bajar por delante Y luego volver hacia atrás Es un poco pérdida de tiempo Pero bueno El límite de Ares Lo vamos a guardar de momento Y vamos a usar el de Tifa Ahí está Con Critical Bien, uno menos A ese le da el dragón Ante ese Bien, 93 Un buen golpe No es suficiente para un límite Pero, o sea No es mucho daño para un límite Pero recordad que Tifa Cuando vaya pillando límites Posteriores De nivel 2 Y de nivel 3 Todos se stackean No utiliza solo uno Entonces va a meter un combo de golpes Muy parecido al Kiai Desde el del Final Fantasy VIII Y va a estar muy bien Va a ser muy potente Sobre todo si aceptamos con los Criticals En la ruleta Bueno, vamos a avanzar sin perder mucho más tiempo Y... Podré bajar... Vale, no Estoy un pelín perdido No es que esté perdido Es que no sé cómo bajar Debería ser por esta rampa Que no me deja Esto es un poco extraño Debería dejarme bajar ¡Ah! Vale, vale Ya sé Ya sé qué error he cometido Que se puede pasar por debajo de este puente Y yo estaba intentando hacer Hacerlo mal Nada, nada Un pequeño error Tampoco lo voy a hacer todo perfecto Y... Por aquí había otro objeto No, vale Podemos continuar Subimos por aquí por la derecha Y ya sé que podemos pasar al fondo Bien, bajamos por aquí Entramos al vagón del tren Otro combate Esto lo vamos a despachar rapidito Y el ajusto fantasmas Que es lo que más cuesta Pero con los rayos Yo creo que caerá bastante rápido A ver si Close pilla el límite Ahí veis Cuando están invisibles Falla absolutamente todo Vamos a hacer otro rayo Alguno que esté... Ese ataque nos drena la vida Y posteriormente harán ataques similares Que drenaan vida y maná O solo maná Bueno, más que maná PM Puntos de magia Vamos a utilizar el límite en el de arriba Si nos dan ya el corte cruzado Que nos vendría bastante bien Y dentro de poco también usaré el límite de Aeris Para que pueda también atacar Y para curarnos toda esa vida que hemos perdido Bien, ahí sale invisibilidad Así que la mataremos en el siguiente turno Justo invisible Así que robar no va a robar No puede Y vamos a esperar a que ataque Y límite Vamos a dejar de robar con Tifa A ver si puedo Hacer más rápido el combate Porque estos enemigos No tienen nada que me interese Así que vamos a atacar Y ya está Vale, se vuelve invisible Así que Close fallará Rayo al segundo Y al volver a atacar Se vuelve a poner visible Tengo que evitar que se regenere mucho Porque si no se va a alargar el combate Bastante Y se curan bastante 59 es mucho para un enemigo Bien, nada Close fallará Porque estaba en invisible Y ahora es momento para un rayo Como veis Estamos afameando mucho la magia Con Aeris Y se va a quedar sin PM Dentro de poco Pero bueno Tenemos suficientes Ethers Bien, ahí Como decía Ganamos el corte cruzado Al utilizar el límite bastante Y al seguir siendo un límite de nivel 1 No tenemos que cambiarlo Si fuera el límite de nivel 2 Tendríamos que fijar el nivel de límite Aquí en nivel 2 Y perderíamos toda la barra de límite Pero al ser del mismo nivel Nunca hagáis eso Al ser del mismo nivel Podemos utilizarlo Fijando los límites de nivel 1 Así que bueno Tenemos un límite potenciado Ya con Close Y vamos a continuar Nos va a servir ahora Para el boss de esta zona Que Vamos a llegar en el vídeo a él Y yo creo que Os va a resultar interesante Vamos a coger primero Este objeto de abajo Y bueno Aquí una zona con muchos combates Porque si queremos Coger todos los objetos Aparte yo He manqueado un poquito Al principio Yéndome por otra zona Y demás Pero bueno Si queremos coger todos los objetos Nos vamos a comer Algún que otro combate Y es normal Aquí recordad Que son resistentes al rayo Así que debería equipar La magia de fuego Pero creo que no lo voy a hacer Porque el resto de enemigos Si que son vulnerables Así que bueno Atacaré en A melee Aunque quite menos Así no gasto PM Con Aeris Y bueno Lo demás Ya lo iremos haciendo Bien Uno menos Y ahí Cruz está un poco Low Pero voy a esperar A tirar la cura Con todos Cuando pierdan Un poquito de vida El resto de los compañeros Ahí a la izquierda Tenemos otro barril Que no recuerdo Que objeto tenía Pero sé que tiene objeto Así que vamos a ir a por él Ojalá tuviera un repelente De los de Pokémon O algo Porque estos combates Bien Al menos los pillamos Por la espalda Así que van a comer Mucho daño Cuando tengáis Varios objetivos Por la espalda Dividid los ataques Porque así Todo el mundo Se come El doble de daño Aquí como han atacado Rápido Se han girado A tiempo Pero si no Hubiéramos hecho El doble de daño A todos los enemigos Voy a aprovechar Para echar un droguito De agua Esa magia de hielo Nos quita Muchísima vida Tenemos que estar Con mucho cuidado Porque Ahora que nos metan Dos magias a Eris La palma Muy rápido Hay otra Se come Cloud Creo que voy a tener Ahí está El límite Y acaba el combate Así que creo que lo voy a curar Ahora desde el menú Con pociones Y me voy a guardar El límite un poquito más Gravibola Ese ítem Creo que hace La magia semi Que equivale a gravedad En otro Final Fantasy Es un utilizable Que tiene un solo uso Y eso Utiliza la magia gravedad Bueno La magia semi Se llama en este juego Vamos a ver Que contiene este barril Un éter Bueno Está bien Ahora aquí Hay mucha gente Que se atasca Porque no sabe Que hay que hacer Y demás Veis que este tren No está renderizado Como los demás O sea No está Creo que me expresa mal No está Bueno No sé La palabra técnica Pero veis que Sus gráficos Son diferentes Eso quiere decir Que igual podemos interactuar Con él Lo que tenemos que hacer Es Como Ese tren de en medio No nos deja pasar Por la pasarela Para avanzar Entre En los techos De los trenes Lo que tenemos que hacer Es mover primero El de abajo Y bueno Vamos al combate Primero Tenemos que mover Primero el de abajo Y entonces Podremos pasar En los techos De los trenes Vamos a ver Nuestro límite Mejorado Este corte cruzado Límite de nivel 1 Pero Segundo límite Es un ataque Muy potente Y si el enemigo Sobrevive Lo deja En estado paro Durante unos segundos Lo deja totalmente paralizado Bien Ahí cae el segundo enemigo Y este va a durar Más bien poco Creo que con el ataque De club Ya muere Ahí estamos Muy importante El cálculo de daños Sobre todo Para controlar Las curas Y demás Sobre todo Saber cuando Va a morir El objetivo Coordinar Los ataques Y demás Bien Ahí nos metemos En la locomotora Movemos el tren Y ahora Si movemos El de arriba Podremos pasar Entre los techos Como he visto Ah Mierda Bueno No influye mucho Porque podemos Pasar por delante Pero no había que hacer eso Me he tirado sin querer Y bueno Ahora vamos a ir A la escalera Que tenemos más arriba Y desde el techo Podremos pasar Bueno Primero hay que activar Esta locomotora Para acercarla Y ahora Hemos creado un camino En el que podemos pasar Y ya estamos A puntito De llegar A la placa Del sector 7 Si recordáis Esta es la estación En la que Íbamos a hacer Las misiones La primera La segunda La bombing mission Y tal Y recordamos Que esto es Eso es la estación Del sector 7 Y que a la izquierda Estaba ya la placa Vamos a hablar Con este tío A ver que nos dice He oído un rumor Que la placa Que la placa Iba a caer Aplastando la estación En la que he trabajado Durante tantos años No soporto Tener que marcharme Hombre Si no te vas Te vas a morir Así que Suponiendo que la placa Caiga Que no consigamos salvarla Claro Bueno Aquí parece que Hay combates Oyen disparos De fondo Bien La columna Se mantiene Vale Oye salgo ahí arriba Están tirando magias Disparos Y demás Vamos a ver Quien está peleando Parece Parece que El de abajo Era Vix No se ve el del medio El de arriba Tampoco Pero Abajo a Vix Se la ha visto Bastante bien Y ahora va a pasar Una cosita Importante Ese es Barret Ahí están Wech y Ese Si Wech y Jessie Y Wech Que se cae Desde putos 50 metros Hacia abajo Y lo mejor De todo Es que todavía Está vivo Pero bueno Vamos a ver Si está bien Hombre Ha caído Desde A tomar por culo ¿Te acuerdas De mi nombre? No sé Barret está ahí arriba Y hay que ayudarle Ok Siento no haber Podido ayudar mucho Bueno Es putada Pero bueno Aeris cuida de Wech O sea que no vamos a disponer de Aeris Y esto es importante Dice Tengo un bar Que se llama El séptimo cielo En este barrio Hay una niña pequeña Que se llama Marlene La va a pedir Que la ponga a salvo Ahí está Entonces No vamos a contar con Aeris Que se va a quedar cuidando de Wech Y salvando a A Marlene La hija de Barret Nosotros lo que tenemos que hacer Bueno Vamos a hablar un poquito con Wech A ver si nos deja Vale No nos deja No hace falta grabar la partida Hasta dentro O la escalera Bien Vamos a hablar con Wech A ver que nos dice Que está ahí medio muerto Close De modo que no te importa Lo que le ocurra a este planeta Vamos a preocuparnos por él Porque no quiero Parcerborde Gracias Close No te preocupes por mí Barret está combatiendo allí Ve y ayúdale Ok Vamos a ello Como veis Los miembros de Avalancha Están defendiendo la placa Como pueden Se supone que Nosotros somos los que Según Sinra Queremos destruir la placa Y lo que estamos haciendo Es intentar salvarla Estos soldados Creo que tenían Objetos importantes Bueno Me parece que la poción Ese Tampoco era tan importante Vamos a intentar robarle Y si vemos que no tiene nada Pasaremos Porque Al ser tres Yo creo que Nos van a costar bastante Aparte tienen bastante vida Y Al final de esta zona Ya os spoileo Que va a haber un boss Así que tenemos que ir Lo más arriba posible Vamos a intentar robar Y ya está Una vez solo para ver que tienen Y luego a atacar a tope Decir que cuando están volando Tienen más evasión Así que es un poco difícil acertar Tenemos que tirarlos al suelo Sobre todo con magias Que debería En cuanto consiga robar Desequipar la magia de robar Y equiparle Rayo o algo así Pero creo que la vamos a mantener Vale Solo tienen pociones Vale Creo que vamos a mantener La magia de robar Para ver si el boss De esta zona Tiene algún objeto Que me interese Aunque creo recordar Que no tenía nada Bien Bien Ahí tenemos el corte cruzado Lo que nos va a facilitar Un poco el combate Y ahí habéis visto Como la evasión Uy Bragura no Ahí Corte cruzado Y al segundo Que está Está más Full vida Esperemos que Poder cargar el límite Para el boss Otra vez Aquí lo tengo que usar Porque si no Si solo ataca Tifa Se nos harían La escalada A la placa Muy larga Entonces tengo que gastarlo Aunque no quiera Si o si Bien Se va a caer Seguramente Ahí estamos Y voy a ir curándome Un poquito Yo creo Para el límite De Tifa Bien Hacemos critical No podemos designar El objetivo del límite Porque cuando tenga Golpes múltiples Siempre los repartirá Entre todos los enemigos Pero siempre está bien Hacer el límite De hecho nos cargamos A ese Que era el que más vida tenía Yo creo Y este caerá En el siguiente ataque Yo creo Con este o con el de close Con el de close Ahí estamos Bueno Vamos a seguir escalando La placa A ver en que estado Están el resto de miembros De la avalancha Esperemos que no estén Muy jodidos Pero Vix Ya estaba ahí Hecho mierda En la barandilla Wets se ha caído Desde lo alto Probablemente muera Yo sé lo que pasa Pero no quiero Spoilear Así que bueno Vamos a ver Si podemos pasar Rápidamente de estos Creo que Si que voy a equiparme Rayo ahora Y luego Cambiaré a robar En el combate Con el boss Ese que estaba Más retrasado Le quitamos La mitad de la vida Es como La mecánica Que tenemos nosotros De cambiar y demás Así que va a costar Bastante más ataques Tirarle Debería estar priorizando Al de Alante Para matarle mucho antes Ya que no tengo Magias ofensivas Pero bueno Como ya el de Hemos empezado a atacar Vamos simplemente A acabar con él Que no debe quedarle Tampoco demasiado Y ahí vemos Que el límite Del club Ya está Por más de la mitad Vamos a intentar Que no le suba Antes de llegar Al boss O sea Que le suba Justo cuando vaya A pelear Contra el boss Ahí le hace un critical Pero también le he quitado La mitad de la vida Y eso que es Está delante No sé exactamente Qué está pasando Igual está por detrás También Y parecía que no Pero bueno Va a caer Ya es solo un enemigo Así que va a caer En breve Creo que un par de No Ya está Perfecto Bien Vamos a desequipar La materia De robar Vamos a ponerle Yo creo que va a ser Fuego Mejor Y a Squall Uy Claro La que más subida esté Va a ser relámbago Entonces Y vamos a seguir avanzando Vamos a seguir Dejándole curar A Claude Por si acaso Y ahí vemos que Jesse también está Bastante herido Herida Que es una tía El único que parece Que está en condiciones De pelea Es Barrett Vamos a hablar Con Jesse Claude Me alegro De poderos hablar Una última vez Creo que La contestación buena Sería No digas última Porque Si le dices Como dices eso Me parece que te contesta En plan No, eres un insensible De mierda Y eso que la traducción Parece que es algo positivo Lo que dice Pero bueno Está bien Debido a nuestros actos Muchas personas murieron Probablemente Este es nuestro castigo Vamos a probar Con la otra Es así Ah, tan fenómeno Como de costumbre Ex soldado Siempre admirado Senti Ahí vemos que Bueno Que le molamos A Jesse Un poquito Ahí está Todo avalancha Jodido Parece que Lo único en pie Porque se oyen Los disparos De su brazo de arma Es Barrett Vamos a dejar Que nos cargue El límite Un poquito Porque este Va a ser Yo creo El último combate Así que vamos Vamos a atacarle Sin más Y vamos a esperar Un poquito Yo creo Ahí lo tiene A este objetivo Lo vamos a matar Solo con magias Y vamos a esperar Y vamos a dejar El límite cargado Para tirárselo Al boss de la zona Creo que con los rayos No voy a tardar mucho En matarle Bien Ahora caerá al suelo O todavía no Voy a hacer un curar De P Me voy bien Así que Yo creo que Aguantamos para el boss De sobra Bastante de sobra Vamos a Defender Y no No ha sido necesario Porque ahí cae El enemigo Y creo que vamos A poder subir Sin ningún combate Más arriba Bien Por aquí está Barrett Aquí vemos Un cadáver De soldado Sinra Vamos a ver Que nos dice Barrett Ten cuidado Atacan desde el helicóptero Vamos a ver Otro de esos helicópteros De píxeles Que tanto me gustan Mejor preparamos Nuestras armas Antes de que ataquen A gran escala Vale Aquí Siempre que nos digan Algo de esto Es que va a haber un boss O sea Nos lo pone encantadísimo Es en plan Prepárate que hay boss Y bueno Como no hemos tenido Barrett en mucho tiempo Hay que equiparle Con materia y demás Así que bueno Le vamos a equipar Con fuego Y con hielo Bueno Mejor Mejor aún Vamos a quitarle Esto por robar Y vamos a equiparle A Barrett Aquí está Relámpago y hielo Yo creo que es relámpago Y este boss Vamos a ver Que tiene una mecánica especial Que voy a explicar A ver en cuando empiece Bien Pulsamos seleccionar Y ya viene el helicóptero Y ya viene el helicóptero A atacarnos Ahí vemos que está Reno de los Turcos Que es ese que está En el sidecar del helicóptero Vale Salta el helicóptero Va al panel del control Y Solo con pulsar un botón Cumple su misión Que es activar la bomba De la placa Que ya hay que ser Un poco macabro Para crear una ciudad Con una placa gigante Y demás Y ponerle un sistema De autodestrucción Ahí para matar a todo el mundo Pero bueno Tenemos que desactivarla No puedo dejar que lo haga No permitirá que nadie Se interponga Entre Reno de los Turcos Y este es el boss De la zona Reno de los Turcos Que tiene una mecánica especial Que explicaré En cuanto la ejecute Vamos a intentar Esa es Eh Nos tira una pirámide A uno de nuestros aliados Y Si Nos tira tres pirámides Morimos directamente Lo que tenemos que hacer es Romper esa pirámide Atacando a nuestro aliado Así la romperemos Y no acabará la partida Si nos hace tres pirámides El que está dentro de la barrera No puede atacar Hasta que esta se destruya Ahí bueno El corte cruzado No ha funcionado Eh Porque Le ha hecho daño Pero no le ha No le ha dejado En estado paro Así que bueno Simplemente le hacemos el daño Y ya está Se ataca a sí mismo LOL Creo que lo he hecho mal Ahí Ataca a Tifa Y antes de matarle Vamos a intentar robarle Creo que antes ponían No se pudo robar O que no tenía nada Vamos a ver Vale Nada que robar Entonces podemos atacar A full Siempre vamos a reservar El ataque más débil Para romper la barrera Porque cae de un golpe Independientemente Del daño que le hagamos Y la mecánica básica Del boss Es esta Si le dejamos hacer Las tres pirámides Morimos directamente Así que sabiendo Que cae de un golpe Nunca debemos dejarle Que Que esta quede pirámides Aquí los controles No me están respetando Acostumbrarme cada vez que juego Al mando de la Xbox Como sabéis Estoy jugando en En el remake De Steam Y con mando de Xbox Y acostumbrarme Es un poco Cuesta un poco Cada vez que juego Bien Vamos a seguir atacando Y caeré sin más En cuanto vemos Que estemos un poco jodidos Utilizamos la cura Con Con la materia Todosa sin nada Y veréis Que no tiene más misterio No quita tampoco Demasiados daños Y no hace daños en área Así que simplemente Estará al tanto De las pirámides Y el boss No tiene más misterio Conclude Voy a atacar Y voy a reservar El ataque de Tifa Para romper pirámides Ya que es bastante Más débil Bien Vamos a intentar Hacer alguna magia Con Barret Ahora a ver si le quito Un poquito más Bien Tenemos otra vez El límite de Ah no El de Tifa Creía que era el de Cloud Le hacemos un critical Y yo creo que le debe quedar Muy poquito De hecho Justo Justo Se retira No lo matamos Así que probablemente Aparezca más adelante En el juego Ya os digo que sí Que sí que aparece No probablemente Nos dan un montonazo De experiencia De AP Y un Ether Y bueno Este es el boss No ha sido muy difícil Ahí salta el helicóptero Bueno No se ve el helicóptero Pero ya os digo Que ha saltado el helicóptero Y la bomba No se puede desactivar Ya os lo aviso Desde ahora Bueno Aquí tenemos que hablar Primero con Barret Para ver que dice Maldición Es una bomba de tiempo Ok Al que nos dice Tifa No se como detenerla Inténtalo No es una bomba De tiempo normal Ese es Senj El líder de los turcos Y vemos que han capturado A Eris Estallará en el instante De que algún tonto La roce Voy a aprovechar Para beber agua Mientras la conversación Aquí si no pasamos La conversación Podemos irnos a mear Y demás Y se tira a Barret Media hora disparando Tiene balas ilimitadas Muchas veces lo hacía Bueno Ahí vemos Levanta la cara a Eris Y Barret Mientras la disparando Así En plan Dice Oh ya os conocíais Bonito detalle Que podéis encontrarse Una última vez Deberíais agradecérmelo ¿Qué pretensas hacer Con a Eris? Pues Lo sabremos más adelante Encontrar y capturar Importante al último De los ancianos O sea Que a Eris Según Senj Es el último De los ancianos Más adelante Sabremos a qué se le refiere No se ha llevado mucho tiempo Pero ahora al fin Puedo comunicarse Al presidente Parece que era Una decisión importante Del presidente Sinra Y ahí dice Tifa no te preocupes Ella se encuentra bien Seguramente se refiere a Marlene Porque le encomendamos La tarea de salvarla Y ha dicho Ella se encuentra bien Ja 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 Bien Debería empezar Aproximadamente ahora ¿Creéis que vais a escapar a tiempo? Se refiere a la explosión De la placa Que justo Vamos a ver Cómo empieza Esa explosión Un poco Falso Y ahí el helicóptero Que se debería ir Hace media hora Y bueno Está empezando a caer La placa Ya solo con los escombros Habrá muerto Todos los que estaban abajo Bueno Ahora tenemos que hacer Algo de tiempo Y ahí vemos que Barrett está En la barandilla Y ha encontrado Un cable Que parece que Por el que Nos podemos tirar Vale Tenemos que apresurarnos Vamos a Hacer un trenecito Aquí Todo el mundo Subiendo encima De Barrett Y de esta forma Vamos a escapar De la placa Antes de que nos aplaste Que casualidad Que ese cable No se ha visto En toda la escena Y aparece ahí Por arte magia Y justo es un cable Porque puede subir Una ciudad entera Pero bueno Ahí vemos Como la La placa cae Todo el mundo Todos los habitantes Del sector 7 Van a morir Y bueno Ya no es spoiler Pero todos los miembros De avalancha Bigs Wells Jesse Están muertos A mi me da pena Porque sobre todo Bigs y Weds Son icónicos En la saga En casi todo Final Fantasy Aparecen un Bigs y un Weds Pero me da más pena Por Jesse Porque me caía muy bien Y tal Bueno ahí está El presidente Sinra Supongo celebrándolo Como sabéis De otros capítulos Nos van a echar la culpa Por el atentado Y demás Nos van a dejar como Si alguien nos apoya Como Héroes de la justicia En plan Salvadores del planeta Con este atentado Que se nos va a atribuir Ya va a ser que no Ahora Me voy a callar un poquito Vamos a ver a Barret Un poco jodido Un poco bastante Básicamente Se han muerto Todos sus amigos Y es puta Como ya he dicho Lo bien que me querían Jesse, Bigs y Weds Y bueno Él piensa que Marlene Está muerto también Por cierto Que es su hija De hecho Es la primera En la que piensa Claro Pero por lo que Ha dicho a Eris Está Yo creo que Está salvada Bueno Ahí se pone Todo loco Como es normal Y es curioso Como Cae la placa Y La explosión Y tal O sea No afecta A los sectores Adyacentes Como el sector 6 Y el sector 5 No Y el otro Es en plan Se cae la placa Y justo se cae Sobre su sección Y no afecta a nadie más Así que el mercado muro Está enterito Bueno Ahí disparándole a los escombros Normal Está hiper cabreado Se cree que su hija Está muerta A todos sus amigos Y demás Bueno Y ahora tenemos que decir Qué hacer Aquí creo que Tifa Va a comentarle Lo que nos dijo a Eris Exactamente Marlene está a salvo Sí Justo antes de que tomaran a Eris Ella dijo No te preocupes Está bien Sí Pero Bigs, Wets y Jesse Estaban en la columna Y no les ha dado tiempo Aparte estaban muy heridos No quiero darlos por muertos Pero Es lo que Y las demás personas también Destruyeron un pueblo entero Solo para llegar hasta nosotros Mataron a tanta gente Pues sí Todo el hijo de puta Del presidente Shinra Que Vamos a ver si le damos Un merecido Más pronto que tarde Esperemos Están destruyendo El planeta Solo para llevarse los bolsillos Podríamos decir lo mismo De muchos políticos De la actualidad Este es jugador De 1997 Pero ese tipo de corrupción Ha estado desde siempre Y yo creo que es un buen Un buen paralelismo En este juego Con respecto a la realidad En plan Destruyen el planeta Para enriquecerse Y llenarse los bolsillos Sobre todo yo Que soy español Para los Los amigos latinoamericanos Que me sigáis y demás Sabéis como está el tema En España Con la corrupción Y demás Yo no voto a ningún partido Y tampoco quiero hablar De política En un video de Final Fantasy 7 Pero vamos La lacra de la corrupción En todos los países Del mundo Pero sobre todo en España Es un canteo Es una puta mierda Bueno, vamos a seguir Y habéis visto Que hay una materia amarilla Abajo a la derecha Que ahora mismo no se ve O sea, lo primero Que tenemos que hacer Ahí Cloth Se ha ido del suelo Está bastante afectado Totalmente Suponemos que por Aeryx Un poquito Lo primero que tenemos que hacer Es subir otra vez arriba Bueno, no Primero tenemos que avanzar Un poquito Vendrán Barret y Tifa Ahí está Y luego tendremos que volver Coger la materia Que si no recuerdo mal Es la materia sentir O morfo Me parece que era morfo Dice Llámame donde Marlen ¿Vas a ayudar a Aeryx? Sí, pero antes Hay algo que necesito saber Cerca de los ancianos Ahí le da un chingo mental Por mis venos Corre la sangre de los ancianos Uno de los lícitos herederos De este planeta Ya sabremos en el futuro A qué se refiere con eso Bueno, le está dando Un chingo mental Como siempre Y ya podemos continuar Vamos a hacer lo que hemos dicho Vamos a coger la materia A ver si no nos encontramos Demasiados combates En el camino Materia Sensei O sea, que es la materia sentir Esta materia sirve Es una materia de elemento comando Y sirve para Ver las estadísticas De los enemigos O sea, es una materia Que nos da información Sobre el enemigo Bien, parece que no estamos teniendo Problemas con los combates Buah, justo lo estaba diciendo Y por hablar Y bueno, esa casita Vamos a utilizar el límite de Tifa A ver si subimos a nivel 2 Dentro de poco Vamos a hacerle un fuego Y ya os aviso Que nuestro próximo destino Es la casa de Aeris Vamos a ir a la casa de Aeris A hablar con su madre A ver qué ha pasado Y demás A ver si está Marlene por ahí Y a ver dónde se pueden haber llevado A Aeris Nada que robar Así que vamos a atacar con todo Ahí nos hace la gota suicida Me acordaba el nombre Aunque justo ha aparecido ahí Gran tiro Vamos a ver si Conjamos el de nivel 2 también El límite de nivel 1 Pero el segundo de Barrett Se llama tiro alucinógeno Que roba APM No nos va a servir Casi de nada Así que esperemos conseguir rápido También los límites de nivel 2 De Barrett Porque si no se va a quedar Bastante useless Bueno pasamos esta zona sin más Pero otro combate Seguramente sea un ladrón Son dos ladrones Estos hay que matarlos muy rápido Porque nos van a robar Un objeto o guiles Y van a huir directamente Y ese objeto no lo podremos recuperar A no ser que lo matemos Con triturar nos roba A ver qué nos cruje Y nos pueden quitar Nos ha quitado un Eter Nos puede quitar objetos importantísimos Por ejemplo si tenemos Megadixides O armas sin equipar y demás Nos las puede robar Se va Y no las podemos recuperar nunca Así que importante Sobre todo Por ejemplo Cogemos el arma final del juego Nos enfrentamos a uno de esos Nos la roba Y fíjate que gracia No puede recuperarla nunca más Bueno vamos a tirar Una magia cura con Con Cloud Porque Tifa está bastante debilitada Vamos a robar un poquito también Menos mal que estos tíos Tienen poco ataque mágico Porque si no Tifa estaría muerta ya Vamos a despachar estos rápidamente Y vamos a seguir avanzando Bien Bien uno menos Y esos No van a costar mucho Otro menos Y con este ataque Morirá también Perfecto Bien vamos a continuar avanzando Hasta aquí Que era donde pensaba dejarlo Ay joder La puta tos Y bueno chavales Juego 9 Sabe 15 Bueno Sabe 14 Ahora mismo Porque el Sabe 15 Está reservado para El vídeo del mercado muro Y por aquí Lo vamos a dejar por hoy Han sido 35 minutillos Hemos matado a un boss Está interesante Y nada Si os ha gustado Apoye el canal El vídeo con un me gusta El canal suscribiéndoos Y nada más que decir Hasta luego Adiós Y nada más que decir Gracias Y nada más que decir